Tienes mi corazón Tienes mi corazón Dance with me now, I can't break away All the ideas of you, shake away, shake away Keep your heart calm down in the groove I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing All the work I've done All the time I've done, I've done All the time I've done, I've forgotten All the time I've done, I've forgotten All the time I've done, I've forgotten I've done it, I've done it, I've done it Ramayana, Ramayana Ramayana, 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 Ramayana Dos getos sonidos La un volván En el volván Dos getos sonidos En el volván La un volván La un volván En la ley Conociendo La un volván El volván Hoy alguien está bailando La llave Desebre del corazón y 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